De lunes a viernes, a las 10 de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, querido, quiero suscribir. La noche paranormal. Jonathan de Villa Domínico, Bellaneda. La noche paranormal. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Ivana. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor. Soy el chino del capital. Y bueno, te voy a contar una historia que me pasó hace años. Iba viajando con mi tía desde el auto hacia Corrientes. Entramos de la ruta que no hay absolutamente nada. Muy oscura. Es la ruta que va hacia La Paz. Y veníamos... Venía manejando yo. Veníamos tomando mate, charlando, recontra, despabilado. Y en eso de mi costado izquierdo, gira la cabeza y vuelvo a girar de nuevo por lo que había visto. Y vi un gaucho con su poncho, un sombrero, arriba de un caballo. Y las dimensiones, tanto del gaucho como del caballo, eran totalmente desproporcionadas. Eran... pero... Era imposible que existiese un animal de ese tamaño. Y el gaucho también. Era... era gigante. Y bueno, yo continúo con la marcha, trato de mirar por el retrovisor. Y cuando sigo más adelante, en el medio de la ruta, había un machito de un año, un Rottweiler. Un perro en negro, con la característica típica del Rottweiler. Aproximadamente un año tenía, un año y medio. Por el tamaño que tenía, estaba bien, bien parado, así sacando pecho. Después de eso, bueno, googleé, busqué, a ver si había alguna leyenda. Y no, nunca encontré nada. Así que si hay algún oyente o alguien conoce, o alguna historia, tenga que ver con lo que estoy contando. Bueno, siempre me quedó la duda. Estoy seguro de lo que vi. Pero siempre me quedó la duda de si había alguna leyenda o algo que se refiera a lo que me pasó. Y bueno, un abrazo grande, suerte con la radio. Fuerza. Y nada, seguirla peleando. Tras noche paranormal. Hola, buenas tardes. Soy de Rosario, Gustavo Luden y es mi nombre y apellido. Y quería compartir este video para Héctor Locutor, ok, en Instagram. Pero bueno, como yo mucho no sé manejar las redes sociales, lo mando por acá. A lo mejor él después puede saber cómo contactar o poner video si le interesa porque hace algo de paranormal. Y bueno, a lo mejor le interesa el video. Por eso lo subí. Gracias, claro que me interesa el video. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches de jueves, 10 de junio del 2021. Pasaron minutitos de las 10 de la noche. Estamos en vivo para hacer el último programa de la semana en vivo porque mañana descansamos. El video que me envió este amigo es el video tomado por las cámaras de seguridad de una morgue en la República Argentina. No voy a decir cuál es para no comprometer. ¿Qué se ve en el video? Se ve el extrañísimo movimiento de una silla de ruedas que hacia horas había tenido una persona, que luego esta persona obviamente falleció. Y en la morgue de este hospital se ve el movimiento de la silla de ruedas. Los enfermeros dicen, es el espíritu de la persona que falleció, que no se dio cuenta que estaba muerta y volvió a sentarse en la silla de ruedas. El movimiento es muy raro, está recontrachequeado, que no es que lo están tirando con un hilo. Si te vas a dar cuenta solo, sola, metete ahora en mi cuenta de Instagram en arrobahectorlocutorok arrobahectorlocutorok El video está en el feed, podés comentarlo. Te invito a etiquetar amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal para que también lo vean. Me ayudás mucho con el algoritmo de Instagram si lo compartís en tus historias o si lo guardás. El video de la silla de ruedas, fantasmagórica. Metete en mi cuenta de Instagram, arrobahectorlocutorok Arrobahectorlocutorok Exorcismo real En Italia Un fragmento nomás Martina asiste a las sesiones Apenas ingresa al cuarto del padre Alfredo, ella sufre una violenta reacción. Por su propia seguridad, la deben atar. Déjame ir. Vete al infierno. Tome el agua bendita, padre. Déjeme ir. No estoy pensado. Está buena. Sé buena. Dios Exorcismo real En la trasnoche El exorcismo es un ritual escrito en 1614, actualizado por el Vaticano hace algunos años. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, andate a la mierda. Perdón la mala palabra. Ella es mía. Anticristo 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 Acá está el agua bendita Dios, Dios, Dios ¿Te pasa lo mismo que a mí cuando escuchás esto? Empezó fuerte la trasnoche, ¿no? Numeral Trasnoche Paranormal en Twitter Esto es Trasnoche Paranormal Versión Original Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche juntos Vamos a vivir una sucesión de historias reales Contadas por sus protagonistas en primera persona Quiero saber dónde estás vos Para que me cuentes tu historia Si querés salir al aire en vivo Escribí la palabra VIVO Al 11 27 84 107 3 VIVO Al 11 27 84 107 3 O grábala en un audio 11 27 84 107 3 Reportate Quiero ver un video también Nos estás escuchando por radio Estamos en FM 95.5 En Radio Concepto Para todo el país En su red de repetidoras Estamos en Bebana Radio www.bebanaradio.com Y estamos también en YouTube En mi canal Héctor Locutor Si estás escuchándonos en YouTube Suscribite a este canal Tocá la campana de notificaciones Y no te pierdas nada Bienvenidos Bienvenidas al ritual Si les gusta este programa Suscríbanse 100 pesos por mes Volvió la suscripción a 100 pesos Volvé a suscribirte Para que podamos seguir haciendo este formato De trasnoche paranormal Original Te suscribís con tarjeta de crédito Débito, efectivo, rapipago, pago fácil Entrás a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O mándame un whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia real de La maldición De la muñeca de losa En el sótano de la casa De una pudiente y tradicional Familia de Bahía Blanca Se guardaría en un arcón Envuelto con paños Directamente traídos De la Santa Sede Una extraña muñeca de losa Protagonista De un oscuro destino Diabólico Escrita por Fernando Quiroga Para la nueva Para cuando estaban dando La última ronda De vigilancia Ya pasadas las 11 de la noche Del 4 de septiembre De 1978 En el antiguo Y aún eniesto Cementerio Colina Doble En la ruta De acceso A punta alta Algunos aseguran Tal vez por los tiros Oídos a lo lejos Que los conscriptos Habrían vaciado cargadores Sobre una figura de hombre Que con una hazaña irreverente Habría estado desenterrando Mientras hablaba Incoherencias Un féretro antiguo Como estas leyendas Generadas a oídas Rebalsan de imprecisiones Lo único que tenemos Es la construcción popular Como columna vertebral De lo probable Lo cierto Es que se dijo Que un médico foráneo Que había enloquecido Aseguraba tener que ir A desenterrar A lo que lo llamaba Sin descanso Solo un adelanto De la super historia Central retro Señoras y señores Un adelanto De la super historia Que esta noche De jueves Va a sonar al aire Que te pareció Hasta acá Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Quédense con nosotros En un ratito La historia central completa La muñeca de losa Numeral tras noche Paranormal Numeral tras noche Paranormal Estamos completamente en vivo Hasta las 12 de la noche En vivo por Concepto 95.5 En vivo por Bebana Radio www.bebanaradio.com En vivo Por mi canal de YouTube En vivo Con ella Azul Birenbaum Hola Azul Hola Héctor Hola hermosa comunidad bebanera Como están Muy pero muy buen jueves Para hoy Vamos a ir cerrando La semana de trasnoche paranormal Con una pregunta abierta ¿Estamos solos y solas En el universo? Guau, que dramática que te pusiste Pero la verdad Es que el tema que les traigo esta noche Se reduce en realidad A esa incógnita filosófica Que a muchos Les angustia A otros o a otras Quizá los asusta O le tienen temor O le tienen temor Y a muchos otros Les fascina ¿Qué pasa? El misterio crece En los Estados Unidos La Casa Blanca confiesa No tener explicación Para 120 objetos Avistados por militares En un lapso De 11 años Desde el 2004 Hasta el 2015 Se reveló un documento De inteligencia Que indica Que la mayoría De estos incidentes Registrados No se corresponde A proyectos propios De las Fuerzas Armadas O de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas Y esta noche Vamos a meternos con esto Vamos a tocar Uno de los temas Que durante décadas Han sido la obsesión De los estudiosos Y de las estudiosas De lo paranormal Los ovnis Porque el furor Está siendo renovado Si me quieren seguir En las redes sociales Arroba Azul Viren Con N de naranja En Instagram Y en Twitter Si señora Te estamos siguiendo Arroba Azul Viren Arroba Azul Viren Hoy llega él Hay mucho para hablar Por un lado El consultorio Por el otro Lo que pasó Hace horas nada más En vivo En el programa Mientras hablábamos Con María José Roballo Tenemos el audio Para compartir Y lo tenemos A él también Él que es El presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Escritor Conferencista Y muchos más Llega al aire De la trasnoche paranormal El maestro Antonio Las Heras En vivo Hola Antonio Buen jueves ¿Cómo te va? Pero muy buen jueves Muy buenas noches Muy bien Muy bien Estoy escuchando el programa La verdad Interesantísimo Muchos enigmas Muchos misterios Como tiene que ser La noche paranormal Sí señor Como tiene que ser Y como Bueno Vos ya estás seguramente Acostumbrado A estos eventos Que ocurren En el medio De cualquier tipo De En este caso Una comunicación telefónica Pero que están relacionados Con El sonido Por un lado Y el Y la electricidad O lo electrónico ¿No? Digo El sonido Y lo electrónico Van de la mano Para abrir la puerta A estas manifestaciones Obviamente Claro Fíjate que Todo este tipo De manifestaciones Empiezan A poder ser Investigadas Por nosotros Los parapsicólogos A partir del momento En que allá Por los años 60 Se empieza A vender Públicamente Ese aparato Que era el grabador De cinta Cinta Bueno Y ahí empiezan A encontrarse Que en grabaciones Que se hacían Al aire libre En grabaciones Que se hacían En una casa En una región Familiar Pero el aparato La cinta Grababa cosas Que el oído humano No captaba Importantísimo Porque demuestra Cosas Que los sabios Desde la más remota Antigüedad Venían afirmando Y que no había Cómo probarlo Ahora lo tenemos Claro Claro Bueno Eso Digamos En la actualidad Se reemplaza Por una computadora ¿No? El objetivo Es el mismo Cualquiera De estos aparatos Que tienen Una sensibilidad Infinitamente Superior Al de nuestro oído Y al de nuestra vista Porque de la misma Manera Que se pueden Captar Y registrar Sonidos A veces Llantos Voces Lastimeras Arrastrares De cadenas Oraciones Cánticos Bueno De la misma manera Que la persona Dice Bueno Se grabó esto Pero no lo hemos Escuchado También pasa Con las fotos Y las filmaciones Donde Como lo hemos Hablado tantas veces En tu programa Formas Fantasmales Luces misteriosas Y la persona Dice Pero yo Fotografía Y para sacar Tal cosa Eso no lo vi Pero la sensibilidad De la cámara Lo capta Ayer en el aire Estaba contando Su historia María José Robás Yo voy a dar un dato Que tal vez Tiene que ver Para tu análisis Posterior En el día De su cumpleaños Ayer fue el cumpleaños De ella Yo no lo sabía Me lo cuenta Después de este suceso Te lo cuento En función De que quizá Era una fecha especial Para ella Entiendo que sí Cuando estábamos Saliendo al aire Yo advertí algo Pero como en el medio De la charla Así como cuando estoy Hablando ahora Con vos Estoy en cuatro cosas Al mismo tiempo Además de estar Prestando tu atención Estoy con la computadora La cortina musical Bueno la gente Tiene que saber Que aquí no hay un operador Que está el operador En Radio Concepto Leandro Poniendo al aire La transmisión Pero yo estoy operando Lo que se dice Técnicamente El programa Poniendo por ejemplo Estas músicas Mientras vamos hablando O por ejemplo Cuando yo quiero Quiero que la gente viva Un aplauso Cuando te presento Pongo el aplauso ¿No? Son efectos De sonido No era que la gente Me aplaudía realmente En realidad En realidad sí Cuando estamos hablando Por teléfono La música Y los efectos Pueden agregarle Atmosfera terrorífica Sin embargo ayer Yo estaba escuchando Por el auricular Que estaba viniendo Por el sonido telefónico Una especie de De grunido De lamento Que no tenía que ver Con la cortina musical Decidí quitar la música Y se seguía escuchando Pero Antes de meternos Con el audio De Roballo Quiero que escuches Vos Antonio Y la gente La repercusión Que tuvo este momento Que duró Segundos Nada más al aire Con la cantidad De gente Que nos hizo saber Que esta manifestación Se estaba viviendo También en su casa Presta atención Antonio Y escuchen ustedes Porque las reacciones Son diversas Escucha Hola Héctor Aquí en Chile Son las Una de la mañana Con cuatro minutos Estaba escuchando El programa Y Quedé muy pendiente Porque se escuchaban Lamentos Llantos Pensando que era Parte de la cortina Igual como le pasó A Roballo Pero cuando dijeron Que no eran ustedes Que terrible Saludos Los monstruos Héctor Se escuchó Un lamento Muy fuerte Como alguien Que estuviera Siguiendo auxilio Llorando Una cosa así Mientras hablaba Roballo En medio de la historia Y después Cuando le sacaste La cortina También se escuchó Lo mismo Hola Héctor Sí Escuché Lo mismo Que escucharon ustedes El lamento De una mujer Y llorando Cuando estaban hablando Ustedes Hola Héctor Soy Marcelo De Martínez Y sí Mientras hablabas Con Majo Salió clarísimo Un llanto De mujer Abrazo grande Héctor Re loco Estoy escuchando El audio Estoy escuchando El programa Con María Roballo Y sí Se escuchaba claramente Un lamento Como una mujer Lamentándose Una mujer Quejándose Fue la verdad Que fue Fue terrible Leche Bueno Estos son algunos De los tantos mensajes Antonio Vos notaste Lo que dice la gente Pero sobre todo El tono de voz Con el que cuenta Lo que escuchó Y claro Es el tono de voz De sorpresa Pero en realidad Vuelvo a decirte Nosotros en parapsicología Tenemos innumerables Casos así Ahora la pregunta Que hay que hacerse Es Eso Que se quedó Registrado ahí Y que por lo tanto Algo lo generó Eso es El registro De una presencia De lo que Nuestros abuelos Hubieran dicho Un alma en pena Que se está quejando Está sollozando O eso es Una acción Parapsicológica Producida De manera inconsciente Es decir Sin buscarlo Sea de alguno De los protagonistas O Si es parapsicológico Hasta puede ser De algún oyente De alguien a distancia Que actúa Sobre El sistema Electrónico Lo que no hay duda Es que algo Capsó Escucha Presten atención En tiempo real Un minuto 49 Dura el audio Pero presten atención A lo que se oye Antonio Mira Sí La verdad Es que nunca más Volvió a tener esta sensación Ella comenta Que hasta el día de hoy Aunque han pasado varios años Todavía le sueña Y ella sabe Que él le va a estar esperando Cuando ella finalmente fallece Dios mío Terrible historia María José Roballo En vivo En la trasnoche Vos estás con gente ahí Porque se escucha Un ruido muy raro En la línea Sí, sí Ahora sí Hay un poco más de gente Acá En el ambiente Ajá Sí debe ser por eso Pará Quédate callada A ver Se escucha algo Muy extraño Ay no Ese llorido Si no es de aquí Bueno Estoy escuchando Como alguien que llora Y no es la cortina ¿Eh? Se escuchaba terrible No, yo lo escuché Pero estaba Miércoles Estaba segura Que tú estás poniendo Sí, estaba segura Que tú estabas poniendo Ese efecto Te lo juro que no Acabo de cortar La cortina musical Ahora no se escucha nada Pero recién se escuchaba algo No, pero me estás jodiendo Escuché clarito Ahorita sí se me avisó la piel Yo también Por eso pensé que Oye, que herido horrible No, se escuchaba como un lamento No puedo ahora cortar esta grabación Pero voy a chequearla después Te juro Que corté la cortina Y te dejé a vos sola al aire Y se escuchaba un sonido Como un lamento Bueno, esto era ayer En vivo en la trasnoche paranormal No sé si por teléfono Lo podés advertir, Antonio Sí, sí, se oye nítido Perfecto Pero ahora que oigo Toda la secuencia Sinceramente La verdad no me extraña Porque de lo que se estaba hablando Era de una situación De muerte De una situación de lamentaciones Y esta Esto que se llama psicofonías O psifonías En parapsicología Bueno, en este contexto Venía perfectamente A ratificar el relato Que se estaba haciendo Esto puede haber sido provocado Obviamente de manera inconsciente Sea por los que estaban allí Acompañándola en ese momento Que estarían atentos al relato Pero sin participar O incluso por los oyentes Que en tiempo real En vivo estaban escuchando Las capacidades que tenemos nosotros A través del factor parapsicológico Pueden hacer Realmente lo que suelen decirse Maravillas El problema Es que como lo investigamos poco Lo estudiamos poco Pareciera que no es común Pero una manera de manifestar Lo que sentimos Lo que pensamos Cuando no podemos hacerlo Con el lenguaje gestual O el lenguaje verbal Es hacerlo parapsicológicamente Por ejemplo A través de las psicofonías A ver Si te entiendo Una gran cantidad Mucha gente Escuchando atentamente Colocando su atención plena En este caso Al relato De una mujer por radio Como María José Roballo Donde en el relato Explícitamente Cuenta la historia De una persona fallecida Y de lamentos Y de todo Ese contexto ¿Puede hacer que Nosotros Como vos decís Inconscientemente E involuntariamente Hagamos que se manifieste Ese sonido? ¿Creemos ese sonido? Es un relato Que está predisponiendo Psicológicamente A una situación dramática A una situación terrorífica Algo que a los humanos Muchos no nos gusta Que es desencarnar Entonces Las reacciones Como vos decís Un grupo de personas Que incluso entre ellas No se conozcan Suponte distintos oyentes Que está cada uno En su casa En su lugar Donde sea No se conoce entre sí Pero se convoca Por el estímulo psicológico Inconsciente Por ejemplo Del temor a la muerte Y entonces Se produce este fenómeno Para el psicológico Que estaría Ratificando Bueno El muerto Muerto está Pero no está tan muerto Porque mirá Está pidiendo auxilio O sea Que algo continúa Genera Una expectativa Una esperanza Pero no ya Sobre una palabra Vana Sino sobre algo Que quedó grabado Si quedó grabado Esto es real Y de hecho lo es Esta es una posibilidad La de la manifestación Inconsciente De la multitud Pero te pregunto ¿Y está la posibilidad De que sea Un espíritu Una persona Desde el más allá Queriéndose manifestar? Como yo le dije Ya en otras ocasiones Por supuesto Que los Llama el espíritus El alma Lo que quieras Las manifestaciones De los desencarnados Existen Pero no De esta forma Se manifiestan Para darnos Una información Para ayudarnos A conseguir algo Para tranquilizarnos Para darnos contención No en este caso Donde hay sonidos Lastimeros No Esto Esto Así Si vos no me decís De donde lo sacaron Y lo escuchamos Cuatro o cinco Decimos Ah esto es de una película Joriburense Claro Claro Esto está Provocado De manera inconsciente Por Como explicábamos recién A través de Un fenómeno Parapsicológico Llámenle alma Espíritu Las manifestaciones De los desencarnados Existen Pero siempre Son A favor nuestro Nunca Para darnos miedo Nunca para aterrarnos Nunca para hacernos mal Parece que eso Se limita a este plano Al plano que vivimos Mamita querida Es Antonio Laceras En vivo con nosotros En esta primera parte Y en un rato Vamos a volver Porque hoy abrimos El consultorio Pero para todos Los ansiosos Y ansiosas Como hacen Para escribirte Para encontrarte A vos Para comprar Tus libros Para tomar Tus cursos Antonio Bueno Bueno Antonio querido Tomate algo No sé si estás cenando Si ya cenaste Cenas más tarde Más temprano Pero en un rato Volvemos Por supuesto Para no perderte Para no perderte nada Se viene el fin de semana Y es ideal Que te suscribas A mi canal de YouTube Para hacer maratón De trasnoche paranormal Y escuchar los programas viejos Quédense con nosotros Esto recién empieza La noche paranormal La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal La noche paranormal En concepto 95.5 Mándanos un video La historia en real Por Bebana Radio Bebana 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 Radio Punto com Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu celo Es la radio Contamos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De Instagram En arroba Héctor Locutor OK Seguimos en vivo Son historias en reales En primera persona Danilo ¿Cómo te va? ¿Estás ahí? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo andas? Bien Gracias por esperarnos Gracias por estar ahí Y queremos escucharte Bien Mirá Vos sabés que Bueno La historia Que tiene que ver conmigo Es con El fallecimiento De mi viejo Viste Yo vivo A 60 kilómetros De donde Vivía mi viejo Yo soy de Mendoza De Buenayem Y él vivía en Río Y él vivía en Río Que era 60 kilómetros Donde yo vivía La cuestión es que Me avisan por teléfono Que mi viejo Se había descompensado Pero que estaba bien Digamos que estaba bien Que estaba por prevención Internado Entonces Viste Me inquisir mi viejo Yo hablo por teléfono Con él Y bueno Cortamos Y yo Viste Decido ir a verlo Esa noche A la clínica Porque yo sentía Que había algo Viste No sé Viste Algo extraño Que te lleva A ir a un lugar Viste Con mi viejo Yo tenía una conexión Muy especial O sea Era viste Cuando vos Con la otra persona Te mirás Y sabes lo que quieres Tenía una relación Muy cercana Y muy especial La cuestión es que Bueno Yo esa noche Me hago el viaje Hasta Hasta Río Estoy con él Estoy hablando Está viste En Enternado Está Sin suero Nada Porque tenía un problema De corazón Y al otro día Lo iban a revisar Y llegaban de alta Y vos sabes que Bueno Un amigo Que Que fue conmigo Me acompañó Me dice Yo te espero afuera Y después te llevo Dice Porque se me hacía de noche Y ya no había colectivos Para donde yo vivía Viste Bueno Me quedo hablando Con mi viejo Lo saludo Viste Cuando me estoy viendo Lo saludo Y vos sabes que Cuando me fui Cuando me estaba yendo Yo sentí Que era la última vez Que había hablado bien Con él O sea Viste Cuando salgo Viste Mi amigo Me dice ¿Cómo te fue? Y le comenté Le digo Mirá Vos sabes que Tengo la sensación Que fue la última vez Que hablé con mi viejo Pero dice ¿Pero qué? Está grave No Está bien Pero yo siento Que fue la última vez Que hablé con él Bueno Me vengo Bueno Esa noche Vengo hacia mi casa Al otro día Me llaman A las 8 de la mañana Que mi viejo Se había descompensado Y había sufrido Un paro cardiorrespiratorio Y que había quedado En estado vegetativo O sea En estado del coma Ya no hablaba O sea Estaba Viste como dormido Bueno En ese momento Yo nuevamente Viajo Hacia donde estaba Mi viejo internado Cuando yo Viste Me pongo Cuando yo le hablo a él Viste Que dicen que en coma O en estado Que te escuchan No sientes nada Pero Cuando yo Viste Le hablé Por momento No sé si fue un acto reflejo Como que movió Los párpados Y bueno Le dice Que se fuera en paz Que había sido Un buen padre Que no Que no No había Entre nosotros Ninguna deuda Ni nada Porque nunca la hubo Y bueno Esa noche Yo me quedo En lo de mi vieja A dormir Y A las 6 y media De la mañana Yo me despierto Solo Me despierto Viste muy Me despierto Yo me tenía que levantar A las 7 Porque me volví a trabajar Y a las 6 y media Me despierto Me despierto solo Miro la hora 6 y media De la mañana A los 5 o 6 minutos Me llaman De un número De un número Viste desconocido Atiendo Y era De la clínica Me dicen que Si podía acercarme A la clínica Que necesitaban Hablar conmigo Bueno Yo me acerco A la clínica Y me comunican La historia O el momento Paranormal Que estuve Con mi viejo Y cuando Fue la última vez Que lo vi Eso me olvidé De comentarte recién Cuando Fue cuando me estoy Despidiendo Yo giro Y me voy Y me llama A mi viejo Y me dice Me dice Dani Y cuando Me doy vuelta Lo veo Y veo Hacia atrás Como blanco Como una luz blanca Y bueno Y esa fue La última vez Que lo vi Tremenda la historia Danilo Gracias por compartirla Con nosotros Esta noche Un abrazo Grande Y saludos Para todos Te mando un abrazo Que fuerte La despedida De un padre O de un familiar Todos los que Lo hemos vivido Sabemos que Hay días Místicos Que hay días Sobrenaturales Antes de la muerte De la persona Y después de la muerte Cuando se vuelve A manifestar Estamos en vivo Usamos numeral Tras noche paranormal En twitter Numeral Tras noche paranormal Hola Héctor Me llamo Sofía Quería contarte Lo que me pasó Cuando vivía En casa de mis padres Fue un día Que solo estábamos Mi hermana y yo Fuimos a dormir A la habitación De mis padres Eran las ocho De la noche Ya estaba oscuro Por la ventana De la pieza Empezaron a aullar Mis dos perros Eso nos despertó Mi hermana Se levanta A retarlos Para que se callaran Nos volvemos A acostar Para volver a dormir Cuando se escuchó Un ruido fuerte Como que algo De vidrio Se rompió Nos levantamos rápido Para ver Que fue eso Mi hermana Se asustó Pensando que Nos estaban entrando A robar Ya que la puerta Del patio De mi casa Tiene vidrio La cosa es que Buscamos y no Encontrábamos nada No sabíamos De donde había venido Ese ruido Vemos un camino De vidrios Que va hasta Un cuadro De la sagrada Familia Que le habían Regalado a mi mamá Para un día De la madre Curiosamente Era el cuadro Que no fue Bendecido Ya que normalmente Las cosas religiosas Las hacemos Bendecir Lo más extraño De todo esto Es que el cuadro Cayó muy lejos De donde estaba colgado Hasta el día de hoy No sabemos Cómo llegó hasta ahí Y el ruido Que escuchamos Fue como cuando Tirás algo con fuerza Ese día No pudimos Volver a dormir Esto pasó En Santa Fe Capital Actualmente Estoy viviendo En Capital Federal Y esta es mi historia Te mando un saludo Con mi pareja Te escuchamos Todas las noches Gracias Por estar ahí Hola Buenas noches Mi historia Que quería contar Era que una vez Trabajando en un edificio En Puerto Madero El edificio tenía No fue edificio De oficinas Tenía cuatro Cuatro pisos De subsuelos De estacionamiento Bueno Nosotros teníamos Que trabajar de noche Porque de día No se podía Por los ruidos En la oficina Molestaba Y el de seguridad Nos decía Que Que había una nena Un fantasma Una nena Que él veía Por las cámaras Y nosotros Como no le creíamos Nunca le Nunca le dimos Ola Y un día El de seguridad Nos dice Bueno Vamos a su suelo Vamos a caminar Y vamos a ver Porque Como que nosotros Nos reíamos Fuimos Fuimos Caminábamos Todo Nada Volvimos a nuestro trabajo Bueno Al rato El de seguridad Nos llama Y nos muestra Las grabaciones Porque las fue a borrar Para que no lo reten Que andaba dando vuelta Con nosotros Y cuando va a borrar Las grabaciones Lo que noto Es que Cae como una silueta Blanca Chiquita Se refleja Como así Una nena Porque es chiquito Y una silueta Como de una nena Blanca Que caminaba Atrás de nosotros Todo el tiempo Héctor Rossi Presenta Presenta Tras Noche Paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De Tras Noche Paranormal Conseguilo entrando A www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en QuieroMiLibro ArrobaLibroParanormal.com.ar El ritual radiofónico De todas las noches La noche paranormal Héctor Rossi En Concepto 95.5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Gracias por estar ahí Por compartir Por hacer este programa De radio en vivo Estamos también en YouTube En Héctor Locutor Conectate con mi canal de YouTube Héctor Locutor Ahí estamos transmitiendo en vivo Tocá la campana De las notificaciones Suscribite gratis A mi canal de YouTube Para no perderte nada Está Fabián En vivo con nosotros Fabián ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien por suerte Gracias por estar ahí Por esperarnos Y expectantes por escucharte Bueno Lo que yo te quería contar Me quedó De la última vez Que hemos hablado Me quedó una historia Dos historias por contarte Completamente distintas No sé si recordás Yo te había comentado algo Como que Se me encendía la radio Se me cerró la puerta Sí, sí En una casa Bueno Se me abrían las canillas Cuando me había mudado Bueno Esto es algo Completamente distinto Una historia Que no tiene que ver conmigo Pero que sí la sé muy bien De parte de mis padres Que ya están fallecidos ambos Tengo una prima hermana Una sobrina De mi padre Prima hermana mía Que a los 37 años falleció De muerte No sé qué decir De natural Un ataque al corazón Y falleció Salió De darse un baño a la noche Y irse a dormir Y se recostó a la cama Y le dio un ataque Lo que sucedió fue Claro La mamá Ella vivía con su mamá Su marido Y sus cuatro hijos Lo que sucedió Fue que la mamá La fue a ver Y la Y vio que Sintió algo No sé si lo presintió No sé muy bien cómo fue Pero Mi prima recostada en su cama Le había dado un ataque Y la mamá llamó A una empresa de ambulancias Que tenían asociadas Que más estaban asociadas Para la mamá Que era ya mayor Que para la isla Lo que menos lo esperaron Y bueno Vinieron con el Desfibrilador Se llama Creo que es el aparato Le dieron el electroshock Bueno La reanimaron Mi prima Volvió Se fueron Los de La empresa esta De ambulancias Salí Se fueron Y cuando se estaban yendo Le volvió a dar otro ataque Volvieron de nuevo Ahí Sobre Mismo Sobre la puerta Ya estaban subiendo Hacia la ambulancia Para irse Y volvió Necesitó otra Otra Respuesta médica Y Bueno Resulta que en ese interín Mi prima le da otro ataque Y fallece Pero Pero Con el agravante De que mi prima Recostada en su cama Te comento Mi tía Había llamado a mi papá Que es su hermano Y mi papá Con mi mamá Para hacerle compañía Ya antes Cuando fueron en el primer ataque Entonces mi papá Esto te lo aclaro Porque mi papá y mi mamá Fueron los que me comentaron Lo que vieron ellos Por eso Con el agravante Que Mi prima Desde la cama Levantó Una de sus manos Y la abrió Y la atendió Hacia su papá Ya ha fallecido Y le dijo Papá Espérame Que ahí voy Yo esto viene Al hecho de que Daniela Creo que es la otra oyente Que dijo Que nadie se va solo Lo que nos contaba ayer Exactamente Entonces yo Me quedé pensando Porque Viste En todos estos días Lo estuve pensando eso Ya que Ayer lo contó De nuevo Otra experiencia Entonces yo Dije Te voy a llamar Para comentarte esto Y bueno Esa fue Una experiencia Que a mí me quedó grabada Y supuse que algo más Habría a partir de ahí Y otra experiencia Que te voy a contar Es Mía Yo tengo 57 años Yo tengo 57 años En el año 69 Con 6 años De edad Me operan del corazón En el hospital Ricardo Gutiérrez De capital Yo como me puede creer Que hasta el día de hoy Recuerdo La cara De los médicos De las enfermeras De todos los que estaban Ahí en el quirófano Te diría Que a lo mejor Algunos de ellos Se me escapó Pero Los tengo a todos En la cabeza Y creo que Nunca conté esto A nadie Mis padres fallecieron Sin saber esto Creo que alguna vez Lo comenté A una de mis hijas Y Bueno El hecho era que Yo A mí Yo tengo la historia clínica En mi poder Y según yo lo leí Es que Que me Operaron Una operación Extracorpórea Por lo que yo entendí Y lo que me explicaron Después Yo no tengo mucha Seguridad de que así sea Pero según me han explicado Te sacan el corazón Lo ponen en una mesita Te lo arreglan Y te lo vuelven a poner Y te reaniman Entro yo Para lo cual A vos te mantienen Con un No sé Como es Un aparatito Una bomba ¿No? Pero Pero En el año 2015 Por ahí Se ve por casualidad A un señor Que me tocó Yo soy remisero Me tocó ir a buscar Un señor Y le comenté Esta situación Un señor De la cochería Famosa La cochería Paraná Al cementerio De Villegas El hombre Tenía que ir Haciendo un trámite Bueno Y como a mí me gusta Todo este tema Entonces empecé Hablar con él Y él me dijo Le expliqué Lo que me había pasado Y me dice Mirá Vos estuviste muerto Por esas dos horas Que Duró tu operación No sé si fue tan así No Eso es una duda Yo Por un lado Creo que sí Pero Esto me lo dice Por lo que yo le comentaba De que yo levitaba Mi alma se había Salido Y yo desde arriba Vi todo Por eso te digo Que recuerdo la cara De los médicos Y de todos Incluso la mía Me veía a mí mismo Ahí En la Camisa Plancha Que usan Para operar También En relación A que uno Viste Hay algo más Del otro lado Hay algo más Evidentemente Yo mientras vos No es una cosa paranormal Pero bueno No pero Escúchame La operación Mientras vos estás ahora hablando Yo googleé Es terrible La operación Extracorpórea Te sacan el corazón Y te conectan A una máquina Que mientras Te sostiene la vida Entonces no estuve Muerto Exactamente Pero igual Es muy fuerte Porque El cirujano Hace una incisión Quirúrgica En el esternón Para llegar al corazón Y la aorta Usted está conectado A una máquina De derivación Cardiopulmonar Su corazón Se detiene Mientras usted Está conectado A la máquina Es fuerte La experiencia Por la que pasaste Sí, sí, sí Totalmente Tenía seis años Y por eso Te digo que Recuerdo muy bien Muchas cosas Que me quedaron En la mente Y tengo las imágenes Y creo que hasta el día Que me muera Las voy a tener Verme en la plancha Esa Desde arriba Y de repente Yo recuerdo Que me veía Te cuento Como que si yo estuviera Desde arriba Pero digamos Del lado de los pies Como que yo me miraba De frente a la cara Claro, claro, claro Y he dado toda la vuelta Y me estaba mirando Desde atrás de la cabeza ¿Me explico? Como si fuera En mi cabecera Como si fuera Un dron Para que la gente Lo entienda ahora Un dron Que va sobrevolando Exactamente Todo eso Lo tengo grabado En una En mi cabeza Y es increíble Y no lo No sé Creo que nunca más Lo voy a borrar Gracias por compartirlo Con nosotros Fabián Gracias Héctor Y un abrazo Un saludo para todos Gracias Un abrazo grande Gracias Chau chau Que historia fuerte Chau chau Que historia fuerte Que noche fuerte Están ahí con nosotros Hacemelo saber Mandame un video 11 27 84 107 3 Dale que es la última noche En vivo esta Mañana no estamos Mañana viernes descanso Le estoy metiendo Mucho laburo A trasnoche paranormal Se darán cuenta Para volver al formato Original Mañana me tomo el día Descanso Sábado y domingo Y el lunes Volvemos en vivo Hola Héctor Mi nombre es Guillermo Soy de Florencio Varela Te voy a contar Una historia Que me pasó Cuando tenía Aproximadamente 17 18 años Yo vivía en la casa De mis padrinos Antes de casarme Viví ahí Y bueno Una Una noche Estaba durmiendo Y Y me empecé A A sentirme Que estaba Que me estaban apretando Que me estaban agarrando Que alguien me apretaba Y que no me dejaba hablar Como que me tapaba la boca Algo horrible Horrible Pero Quería gritar Y no podía gritar Quería abrir los ojos No lo podía abrir Y hago fuerza Como para caerme De la cama Para tirarme Y caigo Y como que estaba Todo envuelto En la En la frazada Y yo creí Y bueno Fue un sueño No sé Algo Un sueño Que tuve Que bueno Que me Que me enredé Con la frazada Y caí Me caí al piso Que hago Me levanto Me vuelvo a acostar Y Y Me duermo de nuevo Y yo tenía Un equipo De música Que me decía La hora Y Y bueno Y Me vuelvo a dormir Y de repente Miro así Como un duende No sé No sé Que era Era algo pequeño Con cara así De un hombre viejo Pero era chiquito Era la La estatura Que medía el equipo Y Y todo en cámara lenta Me empieza a señalar La hora Me empieza a señalar La hora Y Que me decían Eran las 2 y 33 2 y 23 No me acuerdo bien En qué horario era No le presté atención Pero Porque yo estaba Mirando ahí Y Y Agarro Y Como que me despierto Ahí Del susto Como que me despierto Y Pensé que era un sueño Una pesadilla Y miro Y era la hora Que me estaba indicando Ese No sé Que era un Si era un duende Si era No sé Un La verdad Que no sé Terrible Terrible No No querías Ir a despertar A mis padrinos Por Por vergüenza Y por miedo También De no quererme Levantar de la cama Y también Estaba así Como sujeto Viste Que no podía hablar En el sueño En la pesadilla Esa que tenía No sabía No podía gritar Tampoco Lo mismo Que me pasó Anteriormente Pero no No me salían Las palabras Así que Bueno Eso es lo que Lo que me pasó Te quería Un saludo Grande Y Te empiezo A escuchar Desde hoy Y ahora Que sé Que están Bueno Alguna otra vez Voy a contar Una Más Terrible Que le pasó A mi hermano Te la contaré Más adelante Un abrazo Trasnoche Paranormal Gracias Estamos en vivo ¿Querés mandarme Tu historia Escrita Para que yo La lea Al aire Para que yo La actúe 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor Buenas noches Desde que te escuché Por primera vez En la pop Me enganché Y desde ahí Te sigo Soy de Catamarca Voy a relatar Una experiencia Que viví hace Tres años En compañía De unos amigos Como tantas veces Salimos Con un grupo De amigos A pescar Y pasar un rato En el dique Las Pirquitas Fue en el mes De julio O agosto Si mal no recuerdo Llegamos alrededor De las 7 y media U 8 A uno de los clubes De pesca Momento En el que La luz del día Era casi nula Después Que bajamos Todo el equipo Del auto Ya era de noche Y nos distribuimos Las tareas Mientras un grupo Colocaba el reflector Para alumbrar el lugar Otro grupo Estaba preparando El infaltable asado Yo me había dispuesto A conseguir algo de leña Chamisa o champas Como le decimos Los catamarqueños Por lo que me había alejado Unos 20 metros Del lugar Donde estábamos agrupados Mientras estaba Levantando algo de leña Alcancé a divisar Una luz rojiza Muy intensa Que venía bajando La ladera Que si la subimos Nos lleva a la ruta No le presté Mucha atención Puesto a que pensé Que era un lugareño O bien otro pescador Que llevaba en sus manos Una linterna Que cuando estás Allí En general Son de plástico rojo O anaranjado Generalmente brillan De ese color Los bordes cercanos A la lamparita Por lo que No le presté Mucha atención En un determinado momento Cuando ya había pasado Un tiempo considerado Y esta supuesta persona No terminaba de bajar Me dispuse a mirar Con atención A la luz Que seguía moviéndose De forma muy sinuosa Fue grande Mi sorpresa Cuando logré Apreciar bien El relieve Y me di cuenta Que la ladera Por la que venía Bajando la luz Tenía una pendiente Muy importante Era casi imposible Que alguien pudiera Bajar con facilidad Entonces No le perdí la mirada Me quedé observando Mientras llamaba A mis amigos Que se acercaran A apreciar el fenómeno Pero solo conseguía Burlas y risas De ellos Una vez que la luz Llegó más o menos Al nivel Donde estaba yo parado Se quedó quieta Como a poco más De un metro del suelo Y a escasos Cinco metros de mí Lo que más me impactó Es que esta luz Se quedó quieta Flotando en el aire Como si pensara Por sí misma Como si fuese Una entidad inteligente Se quedó ahí Por unos 30 segundos Como si me estuviera Desafiando Mientras yo Seguía parado Tratando de buscarle Alguna explicación De repente En un momento dado Esta luz Reinició su movimiento Y se metió Entre una especie De callejón De callejón o túnel Formado por arbustos Y enredaderas En ese instante Me decidí a seguirla Aunque con un poco de miedo Pero al hacer un paso Un amigo que se había acercado Donde yo estaba Me tomó por el hombro Y me dijo Dejate de joder Volvamos con los changos Y no me dejó ir Tras esa luz Le comenté lo sucedido Al grupo Algunos no me querían creer Por miedo Y otros Me tomaron en serio Allí terminó La aventura Con esta luz Pasamos una noche Tranquila Sin problemas Pero al día siguiente En mi casa Mientras almorzaba Con mis padres Les comento Lo sucedido Y grande fue mi sorpresa Cuando mi papá Me dijo Fue en el club De pesca ¿No? Si le dije Y me quedé esperando Que me siguiera contando Me comentó Que varios años atrás Cuando volvían en auto A pescar Desde el norte A la altura del club de pesca Se les atravesó Una luz roja Esta luz Bajó la montaña Atravesó la ruta Y bajó la ladera Que conduce al dique Ellos la vieron Sobre la ruta Y yo en el club de pesca Pero ambos Llegamos a la conclusión Que seguía el mismo recorrido ¿Qué fue? Ni mi viejo Ni yo sabemos Pero hasta el día de hoy Para ambos Era la verdadera Luz mala Hola Héctor Bueno Me llamo Fabricio De San Fernando Y bueno Mirá Te cuento Resulta que Estábamos con unos amigos Y bueno Íbamos pasando Por un campo Que estaba acá cerca Del barrio Y resulta que Se empezaron a escuchar Como gritos Así de la nada Eso fue en la madrugada Nosotros veníamos Veníamos de una Fiesta De la casa de un amigo Y Y bueno Fuimos a ver A ver qué onda Y bueno Nos metimos Pero a unos metros Nomás En el campo Y No se escuchaba nada Pero después De la nada Así De golpe A uno de los pibes Sentió como que Como que algo Lo Lo agarró En la espalda Pero como que Como que lo quemó O algo Y bueno Cuando llegamos En la casa Se sacó La campera Y tenía una Una quemadura Pero con una forma De una mano Y bueno Y se cuenta Que acá Murió mucha gente En la época De la dictadura Y cosas así Y que antes Era una tosquera Y bueno Donde se tiraban Cadáveres Y bueno Pasaba un montón De cosas Bueno Me alegro Que hayas vuelto Me encanta El programa Y dale para adelante Héctor Me encanta Trasnoche Paranormal Formato original Gracias Trasnoche Paranormal Gracias a ustedes Por hacerme el aguante Por mostrarme el camino Por acompañarme siempre Hola Héctor Buenas noches Dice este mensaje Que llega por Whatsapp Podés escribir el tuyo O mandarme un audio Al 11 2784 107 3 Héctor Esto me pasó Desde que tengo uso De memoria Hasta el día de hoy Yo cuando tenía 3 o 4 años Sentía Que cuando me daba vuelta En la cama Alguien O algo Me acariciaba el pelo Y se sentaba Al borde De mi cama Nunca conocía A mi abuela Ella murió Cuando mi papá Tenía 11 años Pero a pesar de eso Siempre la pensé Y al parecer Ella sí me conoce Aunque esté Aunque esté En el otro lado Me dijeron Que ella Era quien Acaricia mi pelo Siempre Todas las noches Otra historia Dice Héctor Mi abuela Me contó Que una vez Cuando ella Era joven En una discusión Muy fuerte Que había tenido Con mi abuelo En la que Él la estaba Golpeando Dio como Una fuerza Invisible Lo tiró Al piso Y lo dejó Inmóvil Sin poder Mover Ni los brazos Ni las piernas Ella me dijo Que era El pombero El que la defendió Ese día Historias paranormales En primera persona Con vos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De instagram En arroba Héctor locutor ok Hola Héctor Hola ¿Cómo estás? Quería contar mi historia Esto me lo contó mi abuela Hace bastante tiempo Cuando era chico A mí y a mis hermanos Y la verdad Fue una historia Que me quedó Re contra mil grabada Porque Ya no me causa Tanto miedo Pero en su momento Fue bastante Bastante copado Digamos El miedo Que producía Resulta que Cuando ellos eran chicos Mi abuela Y sus hermanos Y primos Se habían juntado Para un cumpleaños O algo así Y Estaban todas las familias Reunidas Que se yo El horario de siesta Y Resulta que Les decían Bueno Jueguen acá No se vayan A ningún lado Porque ellos Estaban cerca De una especie De río Algo así Resulta que Bueno Dijeron Bueno Que se ya Vamos a Se escaparon Dejaron a toda su familia Ahí reunida Y se fueron Todos los pibes Ahí cerca Del río Este que te digo Y resulta Que estaban Bañándose Jugando Todo lo que hace Un niño en verano Allá en San Juan La cuestión fue que Escuchan A un bebé llorar Y Mi abuela Era una de las más grandes Que estaban en ese momento Y dice Cállense Escuchan al bebé llorar Se acercan Buscan entre Los yuyos Y encuentran un bebé Y era como Mirá Quién puede haber dejado Un bebé llorando No sé qué Lo alzan Y Bueno Vamos a llevárselo A la mami Y al papi Qué sé yo Empiezan a caminar A caminar A caminar A caminar Y no estaban tan lejos Del río O sea La casa y el río No quedaban tan lejos Y ellos empiezan a caminar Y en eso encuentran Que venía caminando Una de las tías de ellos Y les dice Pendijos de miércoles ¿Por qué? No hicieron caso Y se quedaron en casa No sé qué Alza el bebé Y empieza ella a caminar Y bueno Le muestran Mirá lo que encontramos Y le dice ¿Cómo? Un bebé Que no sé qué Se le va a llorar Ella lo alza Y dice Pero está bien cuidado Y todo ¿Quién lo puede haber abandonado? Bueno Empieza a caminar Y resulta que la casa quedaba Pero a kilómetros Era como Que nunca llegaban Y en realidad No quedaba tan lejos Entonces dice Che la casa no quedaba tan lejos Encima este bebé Cada vez pesa más y más Y cuando lo mira El bebé Le sonríe La mira a los ojos Le dice ¿Viste? Y hasta dientecitos tengo Ella lo larga al piso Y dice Ave María Purísima Y ahí desaparece Sea verdad O no es verdad Eso no lo sabremos Pero la verdad Que en su momento Me causó mucho miedo Bueno Les dejo Mi pequeño aporte Abrazo Tras noche paranormal Yo creo Yo digo Y siento que hay que creer en todo Sobre todo en estas historias de campo Hay mucha gente Escuchándonos En vivo Ahora Esta noche de jueves Hasta la medianoche Vamos en vivo Si después quieren tener maratón Hay bonus track paranormal A partir de las 12 de la noche Aquí en concepto 95.5 Aquí en bebanaradio.com www.bebanaradio.com Estamos actualizando la app De Bebana Radio Por eso Si nos buscas en Google Play o Play Store No encontrás la app Si ya la tenés instalada Funciona perfecto Cuando esté la nueva Te va a llevar una notificación Para actualizarla Y si ahora la querés buscar Todavía no está disponible La nueva app de Bebana Va a estar seguramente El fin de semana Pero para escucharnos En tu celu Podés entrar desde El explorador A www.bebanaradio.com Elegís Escuchar en vivo Se abre un reproductor En segundo plano Que te queda en tu teléfono Y nos escuchás ahí En mi cuenta de Instagram En arroba Héctorlocutorok Está el video De la morgue No te digo que morgue es Porque no quiero complicar Al personal de seguridad Que me mandó el video Pero se ve como Una silla de ruedas Hace extraños movimientos Inexplicables Fenómenos poltergeist En una morgue De la República Argentina En una morgue De la Argentina Esta noche No se duerme La noche paranormal En concepto 95.5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Vamos entrando casi Al final de la semana Vamos concluyendo Este jueves De junio Y nos metemos Justamente Con un tema Como decía Uno de los temas Que causa Más furor Y más fascinación En el mundo De lo paranormal Los ovnis Lo extraterrestre Lo intergaláctico O lo extragaláctico ¿Y qué pasa? El gobierno De Estados Unidos Que es uno De los gobiernos Que tiene más información Sobre el fenómeno Ovni No se quiere arriesgar Prefiere No afirmar Que los objetos Vistos por pilotos De la Armada En vuelos Que se produjeron Entre noviembre Del año 2004 Y marzo Del año 2015 Sean Naves Extraterrestres Pero 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 Tampoco puede Explicar Que son Es decir Dice Bueno No afirmo Que son ovnis Pero tampoco Sé que son Esta es la principal Conclusión De este informe Que fue Super esperado Y que las agencias De inteligencia De Washington Estuvieron elaborando Durante Meses Después de Desclasificar Tres videos En los que se pueden ver Estos fenómenos Estos objetos Voladores No identificados Los videos Habían sido Filtrados Y alimentaron Durante muchos años Las teorías Sobre la existencia De vida inteligente En otros planetas El documento Si elimina Uno de los principales Rumores Que estuvieron Rodeando A estos avistamientos Porque la gran mayoría De los 120 Incidentes No pertenece A proyectos militares De pruebas De tecnología O de armamento De Estados Unidos Clasificado Como De alto Secreto Que era lo que Se creía En principio Podemos decir Que Se ha saldado En este punto Al menos La grieta En el arco Político Estadounidense Y esto es Bastante interesante Porque ahora Se convirtió En uno de los Escasos temas En los que Coinciden Tantos republicanos Como demócratas Desde el Ex presidente Barack Obama Demócrata Hasta el senador Ultraconservador Marco Rubio Que dijo No podemos Permitir No podemos Permitir Que el estigma De los OVNIs Nos impida Investigar Seriamente Esto El informe Es un paso Hacia ese Proceso Pero no Será El último Hay una versión Del informe Que ya fue Revisada Por miembros De alto nivel Del gobierno De Joe Biden Que tiene que ver La luz Antes del 25 De junio Se pusieron Esa fecha Para desclasificar Todos los documentos Y se espera Que este documento Que va a tener Una especie De apéndice De anexo Con información Clasificada Aporte certezas Después de Todas las enormes Expectativas Que ha creado La investigación Llevada a cabo Por el Pentágono Y por los organismos De inteligencia Los pilotos Que presenciaron Los fenómenos Aéreos Al oeste De San Diego En California Sobre las islas De San Clemente Describieron Un comportamiento Errático Y luces Que desafiaban Las reglas De la física Provenientes De un objeto No identificado Que no pueden Explicar qué es Y que tenía Forma de píldora Así lo describieron Y de acuerdo A los testimonios De los distintos Actores Que vieron Estos sucesos Las naves No tenían motores O escapes visibles Y fueron registrados A más de 9000 metros De altura Y a una velocidad Enorme Uno de estos objetos Hizo vuelos diarios Entre el verano Del año 2014 Y marzo del 2015 David Fravor Dijo Aceleraba Como nunca He visto David es uno De los pilotos De la armada Y esto Lo afirmó En una entrevista El documento Dice The New York Times Sostiene que Muchos de estos Avistamientos Son bastante Complicados De explicar O sea Elimina Cualquier posibilidad De que hayan sido Productos de objetos Como globos Meteorológicos Por ejemplo Porque sus Trayectorias Sus caminos No respetaban Los cambios De velocidad Del viento Algunas fuentes Han afirmado Que existe Cierta preocupación Porque se trata De experimentos Llevados a cabo Por Rusia Por China O por ciertas Potencias rivales Con tecnología Supersónica Para evadir Radares antimisiles Es decir Que se trate Más de una cuestión Geopolítica O cuasibélica Por eso Empieza a crecer La preocupación Y por eso El gobierno estadounidense En parte también Está tan ansioso Por investigar Todo esto Hay un responsable Del nuevo furor Por los ovnis En los Estados Unidos Desde hace ya Varios años Se llama Harry Reid Y es el líder De los demócratas En el Senado Desde el 2005 Hasta el 2017 Fue líder De los demócratas 12 años En el cargo Él es originario Del estado de Nevada Y fue el encargado De financiar Desde el año 2007 Y durante una década Un proyecto secreto Del Pentágono Para investigar Si los supuestos Avistamientos De ovnis Representaban Un riesgo Para la tierra Para este proyecto Escucha bien Se invirtió Entre el año 2007 Y el 2012 Más de 22 Millones De dólares Este senador Harry Reid Se convirtió En un importantísimo Defensor De la necesidad De invertir En la investigación Científica Y en la tecnología Para averiguar Más profundamente Sobre estos fenómenos Y declaró Públicamente Haber quedado Fascinado Con las cosas Que vio En una visita A el Área 51 Donde ya conocemos Que todos los hallazgos Sobre la supuesta Vida extraterrestre Son guardados Bajo 75.000 llaves Y recientemente Reid Le dijo Al diario británico The Guardian Que el Congreso Tiene que liderar Los esfuerzos De investigación De hecho Dijo No creo que el informe Vaya a decirnos mucho Con algo Medio que deslizando Desconfianza Hacia el Pentágono No es la primera vez Que la política Estadounidense Tiene preocupaciones Por este tema No es algo nuevo De hecho El expresidente Jimmy Carter Estaba convencido De haber visto Un ovni A mediados De los años 70 Y le pidió A la NASA Explícitamente Que llevar a cabo Una investigación Sobre el fenómeno Pero la NASA Le dijo Mira No Va a ser muy cara La verdad es que Es probable Que tenga Resultados Poco aprovechables Así que Vamos a rechazar Tu sugerencia No lo vamos a hacer Esto en los años 70 Y hace algunos años No muchos La Fuerza Aérea Había invertido Millones y millones De dólares En un programa De vigilancia De los cielos Que tuvo un éxito Bastante escaso Y Barack Obama Que ha sido Uno de los últimos En sumarse A esta tendencia Dijo Fuera de broma Hay videos Y registros De objetos En los cielos Que no sabemos Exactamente Que son Esto lo dijo El expresión De Barack Obama En el programa De James Corden Washington todavía No puede despejar Esa duda O quizá No puede Esa es la pregunta O no quiere Hacerlo Hay muchas respuestas Que van a surgir Que se van a poner Sobre la mesa Cuando veamos Esta desclasificación Ahora que está A punto De hacerse Antes del 25 De junio Pero más que Las respuestas Que surjan Nos interrogamos ¿Qué pasa Con todas Esas preguntas Que también Van a surgir? Y volvemos Entonces Al inicio A la pregunta Original Que les había Hecho Y que parece Súper dramática Pero en realidad Todo se reduce A eso Estamos solos Y solas En el universo Volve a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscanos como Trasnoche paranormal Buscanos como Trasnoche paranormal En YouTube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Bebana 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 radio punto com Bebana radio punto com Porque ahora Tu celo Es la radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres O sumate al vivo De Instagram En arroba Héctor Locutor OK Gracias por estar ahí Con nosotros En esta noche De jueves Diez de junio En vivo Está Gustavo Hola Gustavo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por esperarnos Por atendernos Y queremos escucharte Queremos escuchar tu historia Dale Bueno Ya te digo de contártela Nada más te pone la piel de gallina Bueno Esto pasó cuando yo tenía Más o menos siete años Hace tiempo ya Y Estábamos en mi casa Estaba mi mamá Estaba con una amiga Y yo estaba jugando con mi hermano Y bueno A esta señora La tenían que venir a buscar Viste De marido Y bueno Yo tenía En mi casa Teníamos La puerta O sea No teníamos reja Nada En ese momento No se usaban Teníamos Asil y Bustina Y sentimos que golpean las manos Cuando Se fija mi mamá No había nadie En eso Bueno Seguimos Jugándonos dos Otra vez Ellos seguían tomando mate A los diez minutos Golpean las manos de nuevo Pero cada vez más cerca Y le dice Bueno Ahí sí te vinieron a buscar Le dice Bueno Salió Y no había nadie A los diez minutos Golpean las manos de nuevo Pero Ahí en la puerta Ya casi Entonces Agarra mi mamá Abre la puerta No había nadie Y dice Bueno Más que seguro Que debe ser algún espíritu Que tiene ganas de joder Eh Quieres pasar Pasá Y le abrió la puerta Sí Y bueno El espíritu Estaba Y pasó Eh Empezó Se metió en mi dormitorio Y bueno Eh De repente empezamos a sentir Como que alguien te sopraba Viste cuando te soplan Y era un viento así frío Muy Muy Así helado Como el del freezer Y bueno Eh Así Pasó eso Después Eh Empezó a tirar las cosas Y cuando íbamos A fijarnos Las cosas estaban en el lugar Así que Esa sería Más o menos lo que pasó O sea Viviste la No solamente La certeza De que entró algo Sino las manifestaciones Poltergeist Sí 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 Se 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 Escuchaba O sea Vos estabas en la pieza Y Escuchabas como Tirabas Viste que Bueno Antes los vasos eran así De lata Y bueno Tiraban el vaso Un vaso de lata Y viste cuando Se cae el piso Que hace Un quilombo Sí Terrible Y cuando íbamos a ver, estaba lo más bien. O si no, que se abría la puerta del horno. Sola, se abría sola la puerta del horno. Sol, sola. Dios mío, gracias, querido Gustavo, por contarnos las historias. No, dale Héctor. La verdad que, como te digo, siempre escuché el programa. Sos un capo. Y gracias por llamarnos y gracias por atendernos así. La verdad que un gusto y un placer de ser parte de la radio. Gracias, te mando un abrazo grande. Un abrazo, Héctor. Chau, chau. Estamos en vivo, Gustavo, con su historia y vos como protagonista. Buenas noches, Héctor. Bueno, quería compartir uno más que había pasado acá donde estoy viviendo ahora. Que sí, era la casa de mi abuela. Mi nombre es Héctor. Estoy viviendo el lugar, ¿no? Era la casa de mi abuela y esta casa de la abuela es toda la... Toda la curva vendría a ser. Hay como cinco casas. Ella vendió todo y se fue a la mierda. Pero, bueno. Vendió todo y se fue. Lo que quedó acá. Una vez entró un curandero, que supuestamente era muy bueno, que, no sé, que ella sí hacía cosas de curandera, de macumera y esas cosas. Bueno, cuando entró el señor, era un señor que era muy poderoso, supuestamente. Bueno, cuando ingresó acá, intentó hacer un par de palabras y no le dejaron terminar. No pudo concretar una palabra y esas palabras eran en idioma portugués y no llegó a concretar una palabra. Intentó hacer un tipo, una oración y no pudo. Y casi se ve maya. Y no, no, no pudo. Yo estaría afuera porque yo no creo. Y aparte me acosa, pero... No, no sé. Cuando me contaron eso, mi mamá y el señor, el novio de mi mamá. Y, bueno, le pasó eso. Aparte, mi papá, antes de perder, había tenido muchas contras contra mi abuela. Y, bueno, capaz que hizo algo a mi papá y a mí también. Por algo me vienen pasando todas estas cosas. Te mando un saludo. Te quería compartir esto. Y, bueno, el señor se fue y no quiso volver nunca más. Sí, no sé. Algo raro hay acá. Gracias por compartirlo, ¿eh? Estamos en vivo. Usamos numeral tras noche paranormal. Normal, numeral trasnoche paranormal. Volvió la trasnoche paranormal original. Si estás ahí en Radio Concepto 95.5, te saludo en cualquier lugar del país. En Bebana Radio, www.bebanaradio.com. Mauricio, estás ahí. ¿Cómo te va? ¿Estás por teléfono? ¿Cómo es tu nombre? Tengo a alguien conectado en el teléfono, pero no tengo tu nombre. ¿Cómo te llamás? ¿Hola? Bueno, una historia más. Hola, buenas noches, Héctor. Quería compartir esto. Muy buena la radio. Tengo una historia que me viene pasando muy seguido. Que son los déjà vu's. Bueno, yo lo había contado. Pero esto no es un déjà vu. Son sueños que se hacen realidad. Exactamente. A mí, lo que me pasó fue que una vez estaba soñando, estaba durmiendo re bien. Y la nada, empiezo a soñar que mi casa se me encendiaba. Y veía todas las cosas quemándose, todo, todo, exactamente igual. Como una película en vivo. Después, me levanté re asustado. Y dije, no me la conté, no, no, no puede ser. Bueno, después de más o menos un mes, ¿qué pasó? Se me quemó la casa. Se incendió todo. Y vi exactamente toda la película. Todo lo que fue pasando después. Y mientras se quemaba y todo, todo. Yo lo he visto antes de que pase. Y cuando pasó, pasó de vuelta. Fue como lo mismo. Bueno, después me pasó otra cosa. Obviamente sí, perdí todo. Pero bueno, ya estoy. Otra cosa que quería compartir. Que una vez soñé también. Bueno, que obviamente me estaba soñando que me agarraron entre muchas personas. Me pelearon todo. Me cagaron a palo. Me picotearon, como se dice vulgarmente. Y sí, me pasó también. Después de más o menos un mes, me pasó exactamente lo mismo que soñé. Me cagaron a palo entre muchas personas. Ahora, yo no sé por qué será. Quisiera preguntárselo al doctor. Por qué me vienen pasando estas cosas. Y bueno, ojalá que no le pase a mucha gente. O no sé si hay alguien que le está pasando. Estaría bueno no ser el único, por lo menos. Bueno, un abrazo te mando, Héctor. Gracias. Sueños premonitorios. 11-27-84-107-3. Mauricio, estás en el teléfono. ¿Cómo te va? Por favor, deje un mensaje. Uy, 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 uy. Hoy estamos con las comunicaciones muy extrañas, ¿eh? 11-27-84-107-3. Historias. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buena la radio. Te hablo de La Matanza. Yo te escucho desde que estabas en La Pop. Y la verdad que es un trabajo grandioso el que haces. Y te quería contar una anécdota que me la contó mi viejo, que él era de Entre Ríos del Campo. Que con los hermanos una noche atraparon un perro, ¿no? Atraparon un perro gigante, orejas cortas. Los ojos eran muy extraños, como lo de una persona. Entonces, uno de mis tíos dice, este es un lobisón. Este es un lobisón. Se lo lleva a su, digamos, a su, digamos, rancho, ¿no? A su cuarto, ¿no? Y lo ata al pie de la cama. Para probar que al otro día no iba a estar o iba a estar una persona. Una locura, ¿no? Entonces, al otro día, el perro ya no estaba. Y lo más raro es que había huellas de una persona, ¿no? Como los pies de una persona. Y a la vez, la cuerda estaba desatada. O sea, no estaba rota, estaba desatada. Un animal la rompería. La desató como si fuera una persona. Muy raro. En el campo, entre ríos, misiones, hay montones de estas anécdotas. Cada tanto surge noticia de que esta criatura como que asola a diferentes poblados, ¿no? Bueno, un saludo grande. Anímense a suscribirse. Y la radio está buenísima. Estamos en vivo y está Felipe con nosotros. Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, la historia que quería contar era cuando yo tenía 11 años. Atrás de mi casa. O sea, atrás, pero a la derecha para la otra calle, ¿viste? Había un templo, había un templo, un bandas y yo de chico, ¿viste? Nunca podía dormir y siempre estaba escuchando cuando hacían la fiesta, la fin de semana, ¿viste? Dormía asustado, preocupado. Y una vez, que yo me acuerdo, me agarró como una parálisis de sueño y, bueno, me levanté, fui al baño, todo así. Cuando me volví a acostar, me quise volver a levantar y ya no pude, ¿viste? Estaba temblando, así nervioso, ¿viste? Y no podía respirar, no podía parpadear, nada. Estaba inmovilizado completamente, ¿viste? Y ahí fue que la vi como que venía mi vieja, entraba por la puerta de la pieza con un vestido blanco, largo así. Imagínate, me pegué en el cabazo de mi vida, ¿viste? Y yo me acuerdo hasta ahora, ¿viste? Me acuerdo que le había contado a un profesor de la escuela, ¿viste? Hace 11 años. Pero era, perdóname, lo que viste era a tu mamá y la pregunta que te tengo que hacer es, ¿tu mamá estaba viva en ese momento? Sí, sí, no, mi mamá está viva. Mi mamá fue hasta el día de hoy, desfergüentó a los templos, yo la acompañé, ¿viste? De chico, de grande ya no. Pero vos no te imaginás que fue verla con un vestido blanco así acercándome, yo tenía una cama cucheta, estaba viva. Y estaba inmovilizado yo, así. Duro, así, no me podía mover, pero para nada, ni podía parpadear, ya los ojos me lloraban, ¿viste? Cuando le contaste a tu mamá de esta situación, ¿tu vieja verdaderamente dónde estaba en ese momento? Y mi vieja, miráte, te puedo asegurar que ese día estaba en el templo de San Banda, me habían dejado solo en mi casa. Yo tenía la tele esa de antes y me acuerdo que ya la noche se cortaba la, ¿viste que pasaban las noches? Sí, se cortaba, no había transmisión, se cortaba todo. Bueno, tenía una videocasetera y yo ponía una película, no recuerdo que tenía, y miraba la película esa 10.000 veces para poder dormir, no podía. Y después lo que pasó en ese tiempo, bueno, antes y que siguió pasando, era que mi vieja se desmayaba, ¿viste? Y se rajuneaba el cuello, nos quería pegar a nosotros, nos conocía. Eso pasó un montón de tiempo seguido. Dios mío, gracias por compartir tu historia, Felipe. Bueno, dale, muchas gracias, bien la noche y voy a escucharla. Dale, te mando un abrazo grande. Nos vemos. Gracias, loco, estamos en vivo. Hasta las 12 de la noche, 11, 27, 84, 107, 3. Son historias reales, volvió la trasnoche paranormal original. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra VIVO y envíala por WhatsApp al 11, 27, 84, 107, 3. La palabra VIVO al 11, 27, 84, 107, 3. Si querés suscribirte a Bebana Radio y ayudarnos a seguir al aire, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. ¿Te gusta la trasnoche? ¿Te gusta esta vuelta al formato original? Suscribite con tu granito de arena, me ayudás. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O envíame un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio al 11, 27, 84, 107, 3. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Acá desde el Parque Industrial de Pilar. Bueno, te cuento una historia, le pasó a mi tío, la cuenta siempre. Él es, era mejor dicho, ahora ya está jubilado, chofer de la línea 365 que va desde Puente Saavedra a Luján. Bueno, a él le tocaba una madrugada arrancar, hacer el servicio desde José C. Paz hasta Derqui. Y ahí iba vacío de José C. Paz y empezaba el servicio en Derqui a las 4 de la mañana. Por ende, tenía que a la 1 de la mañana estar en José C. Paz y ahí preparaba el colectivo, todo, y se iba con todo el colectivo apagado, solo las luces de afuera prendidas, hasta Derqui. Camino a Derqui. Es toda zona, en ese momento era toda zona de descampado. Bueno, 2 y media de la mañana, va solo, vacío, el colectivo todo apagado. Y siente que le tocan el timbre. Mira por el retrovisor, no veía a nadie. No, habrá aparecido, dice. A la otra esquina vuelven a tocarle timbre. Prende las luces y ve que había una persona parada, agarrada en el caño para bajar, con la mano sobre el timbre, tocándole el timbre, que quería bajarse. Mi tío, pálido, para, abre la puerta y este hombre, porque era un hombre, baja. Mi tío cierra la puerta y se fue a Derqui, en el aire prácticamente. A un par de cuadras más adelante, el mismo hombre que le había tocado timbre para bajar, le estaba haciendo seña para subir al colectivo. Mi tío ni paró, pasó de largo, llegó a Derqui, no quiso salir, no quiso hacer el servicio. Esperó a las 7 de la mañana y ahí salió. Después se enteró que a muchos compañeros les había pasado lo mismo y dicen que fue una persona que la habían atropellado y que quedó el alma vagabundeando ahí y muchos dicen que lo siguen viendo hasta el día de hoy. Te mando un abrazo, Héctor. Muy buena la radio. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en arroba... En arroba Héctor Locutor Ok. Estamos en vivo, noche de jueves y Samir conectado. Hola, Samir, ¿estás ahí? Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por esperarnos y gracias por estar. Queremos escucharte, queremos oír tu historia. Bueno, yo, lo que pasa conmigo es lo siguiente. Si bien yo ya salí de todo eso cuando yo era chico, cuando tenía más o menos un año, mi mamá me inició en la revisión Umbanda por enfermedad. Y bueno, a lo largo de todo eso he visto muchas cosas, pero una de las cosas más locas, en la que yo soy de cuestionar absolutamente todo, de hecho, por eso de grande salí. Una de las cosas que me pasó, más locas, que puedo dar fe de que, no sé, es una de las cosas que al día de hoy no lo cuestiono porque lo vi, estábamos sentados, yo la entidad de la que era mi mamá, ¿no? Ya no estamos nosotros. Y bueno, estábamos sentados en el comedor de casa, solo los dos, vemos pasar desde la puerta de la que era mi cuarto, por adelante nosotros dos, un aura blanca. A lo que yo tenía, no sé, unos 12, 13 años, me quedé helado y la miro a la que era la identidad de mi mamá y cuando le estoy por decir lo que vi, me dicen, no se preocupe, yo también lo vi. La verdad que era una cosa de no creer porque al día de hoy que yo cuestiono todo es algo sumamente loco y nunca le encontré explicación. Y mi mamá incorporaba hasta en la muerte. No sé si se puede contar porque ya me meto un poco en la intimidad, pero te lo voy a preguntar porque seguro es lo que se pregunta la gente que nos está escuchando. No, no, preguntá, preguntá. Yo soy fundador de la radio, digamos, prácticamente lo escucho desde el día uno. Estás ahí en el club de Miriam Arcerito. Sí, 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 desde el día uno me acompañan ustedes. Oíme, ¿cómo es incorporar a San la Muerte? ¿Qué podés contarme de ese ritual? Y no, mirá, o sea, por ejemplo, bueno, lo que hacían, no, es normal, como ya sabemos que llegan las tendidades de la Umbanda y bueno, nada, después, bueno, ¿cómo te puedo explicar? O sea, es lo normal, como todos lo vemos en los videos y demás. Y bueno, nada, qué sé yo, se acerca la gente con sus consultas y demás, lo que hacen todo. Lo que sí es algo que me impactó mucho, mi marido y mi mamá, en ese momento, mirá lo que él, ¿no? Tenía, medía un metro ochenta y cinco, era una persona alta. Mi mamá, nada, unos sesenta y tres. Una vez llegó a su entidad y cuando se levantó, que pasó por al lado del marido de mi vieja, el primero no pudo entenderlo porque estábamos en la oscuridad y lo vi, era más alto. Mirá. Era mucho más alto y al día de hoy, que son las dos únicas cosas de la religión humana que me han impactado, es que yo no puedo entender cómo una persona de un metro sesenta y tres puede terminar siendo más alta que una persona de un metro ochenta y cinco y no era perspectiva, Héctor, porque estuve ahí, como te digo, yo cuestiono todo, por eso yo salí, pero eso al día de hoy no lo puedo cuestionar, no puedo entender cómo pasó. Gracias, che, gracias por contarnos todas estas historias. Gracias, un abrazo, son unos genios y la verdad que sos un capo, lo que hacés, vos, el padre, ahí a toda la mesa, a Mike, la verdad son unos genios y desde el 2017 que estoy con ustedes, la verdad, muchas gracias. Gracias por el aguante, un abrazo grande. Gracias, Héctor, nos vemos. Chau, chau. Estamos en vivo once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Está bueno lo que acaba de pasar porque estamos en vivo, hoy es diez de junio del veinte, veintiuno, sin embargo, Samir nombra al padre, que es el padre Acuña, a May, que es May Martorelli, que si bien ellos ya no forman parte en este presente, en la trasnoche paranormal, sí lo están en todo lo que significa la trasnoche paranormal para vos, y para mí también, yo no reniego de nadie de los que ha pasado por este programa, y se entiende también que son etapas, pero fíjate, fíjense, fíjate vos, cómo en este último tiempo, con la vuelta de la trasnoche original, el verdadero protagonista del programa sos vos. Los únicos que seguimos estando desde el minuto cero sos vos y yo. Todo lo demás cambió, pero no cambió nada. Sin querer sonar despectivo para ellos, imaginate que con el padre Acuña todo bien, pero con May ha sido parte muy importante de mi vida y lo sigue siendo en mi corazón. Pero todos han pasado un momento, una etapa de su vida. Sin embargo vos seguís estando ahí, y yo también. Y fundamentalmente, las historias siguen estando acá. Entonces sí, escuchando a esta chica que acabo de relatar, bueno, a mí me pasó lo parecido con mi papá. Yo, cuando mi papá falleció ya por el 2001, yo a ese tiempo era alcohólico, bebía muchísimo, y después que él falleció, yo siempre lo soñaba que él tenía un kiosco, y iba a buscar cerveza, que era mi habilidad, y resulta que él me decía que en ese lugar se vendían todos, menos cerveza. Pero a él en ese sueño no era mi papá, pero era una persona que me quería mucho. Y él me daba los consejos. Y bueno, con el tiempo pasado hablando con un cura, el cura me dijo que eran señales del cielo que me estaba mandando mi viejo, que me estaba iluminando para que yo abandonara ese triste mundo que es el alcohol, que gracias a Dios y a él lo pude abandonar. Y le escribo completamente lo que esta chica dice, porque mi viejo a mí también me mandó señales. Y bueno, sí, dos muertos nunca nos dejan del todo. Siempre nos están alumbrando, nos están ayudando desde el cielo. Y él me ayudó a retomar mi vida. Y bueno, es así. Bueno, soy de Norberto, recién te mandé un mensaje, y yo después te mando el número de tarjeta para que se haga el débito de la colaboración mensual de él. Esto ya queda definitivo, la colaboración mensual para nosotros. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. La noche paranormal. Te vas a caer en las patas. Esto Rosy está en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. De lunes a viernes, a las 10 de la noche. La noche paranormal. Marcos de Posada Misiones. La noche paranormal. Hola Héctor, desde San Ramón de la Nueva Orán. La noche paranormal. Desde San Juan, te escucho siempre. Prometo que me suscribo y sigan hacia adelante. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Es una noche muy fuerte y estamos en vivo y usamos numeral trasnoche paranormal. Llega él, el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Magíster en Psicoanálisis. Mago Blanco, escritor, conferencista. Y hoy, en este jueves 10 de junio del 2021, abrimos una vez más el consultorio. Tus preguntas al aire. Con Antonio Glaceras en vivo. Antonio, ¿estás ahí? Claro que sí. Acá estoy, escuchando atentamente la evolución de este programa. Bueno, vamos a abrir entonces. ¿Cómo es tu despacho describible a la gente? ¿Cómo es el despacho en el que los vas a atender hoy? Bueno, te diré que hoy estoy aquí rodeado de libros por un lado. Un par de macetas con unas plantas tipo enredadera que caen por las paredes. Y a mi izquierda tengo una estantería con piedras que he ido trayendo de tantos viajes. Hay un frasco con arena que traje del pie de las pirámides de Geops. En ese caso, la pirámide de Geops. Así que aquí estoy, en un ambiente más pequeño para que esté cálido el lugar. Señoras y señores, se abre el consultorio del doctor Laceras. Primera pregunta en vivo. Hola Héctor, buenas noches. Te hablo acá en Neuquén Capital. Quería hacer una consulta porque supuestamente acá en el barrio donde yo vivo hay un amigo que está en un grupo de WhatsApp de gente religiosa, digamos, del catolicismo. Y dicen que llegó al barrio una persona que se dedica al satanismo. Que viene de la ciudad de Cinco Saltos, acá cerca de Río Negro. Y una ciudad muy reconocida por la práctica de esta religión o tema satánico. Quería consultar a ver qué se puede hacer para protegernos, ¿no? Al barrio y, digamos, a las personas que habitan acá en la zona. Porque supuestamente viene a ser el mal, digamos. Así que, bueno, le dejo esa consulta y a ver qué opinan. Trasnoche Paranormal. Antonio, bueno, primera pregunta. Sí, el satanismo no es una religión, es un culto. Pero, en todo caso, lo que hay que hacer, que esto me lo preguntan mucho, lo que hay que hacer, primero que nada, no meterse. Mantenerse a distancia. No empecemos con que no, pero que una vez fui un ratito, porque hablé, porque esto es como, no me meto con la radioactividad, pero anduve cerca de una pila radioactiva. Se va a enfermar, se va a contaminar. Acá es lo mismo. Cada uno siga su vida, siga su camino de la luz, siga su camino de la armonía. No meterse con cosas oscuras, negativas, desarmonizantes. Eso es lo mejor que hay. No meterse, no dejarse atraer por el bichito de la curiosidad. No que fue una vez, que fue un ratito. Bueno, ya está contaminado, tenemos un problema. Mientras se mantenga a distancia y haciendo cosas positivas, luminosas, quédense tranquilos. El mal no entra en el lugar donde no le abren la puerta. Bien. Hola, mirá, soy Javier Godoy, acá de Zurigue, y lo que te quería preguntar, ¿qué puedo hacer? Porque paso por el cementerio de Espeleta y, bueno, y cada vez que paso de noche ahí, es como que se me aparece una persona de blanco y me acompaña en la camioneta. No sé qué puedo hacer, qué puede ser que esté sucediendo. Dame un... algo, decime algo que pueda hacer yo para no ver más esa... Cosa blanca que se me sienta a la par de la camioneta. La radio está muy buena y soy Javier Godoy, te vuelvo a repetir, trabajo acá en Coca-Cola. Bueno, relata que se le sube una entidad, de él la escribe con color blanco, en las puertas del cementerio de Espeleta, Antonio. Claro, le ha hecho la pregunta al que menos le tenía que hacer la pregunta, que es a mí. Porque te voy a decir, Charlie, lo que tenés que hacer. Recibíla ahí en el auto y empecé a compresar. Sos un afortunado. ¿Qué haría yo? Ojalá me pasara a mí que voy caminando y se me aparece una figura fantasmagórica. No me extraña, asociada a cementerios, aquí mismo en el programa, hace meses hablamos del caso en la Recoleta, donde aparece la dama de blanco. Pero, muchachos, se te sube al auto, a la camioneta, te pone ahí al lado. ¿Qué hay que hacer? Conversar. Ahora, fíjense qué interesante lo que dice el oyente, porque no dice, se me viene encima, me quiere hacer chocar el auto. No, se manifiesta y se queda ahí. Aprovechemos, conversemos, a ver si todavía se te aparece porque te está por traer algún dato, que vos al no entrar en conversación, no dialogar, te estás perdiendo una información que te puede mejorar la vida. Ojo. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es para Antonio, ¿sí? Siempre sueño con ballenas, ¿sí? En el día de, para amanecer hoy, justamente, soñé que habían tres ballenas, ¿sí? Iban pasando como una especie de deshielo, ¿sí? De la montaña, pero ballenas muy grandes, no sé, con colas inmensas de casi cerca de tres metros cada aleta. Y una de ellas retrocede ahí como una especie de deshielo y como que se tira arriba, ¿sí? Y más o menos, aproximadamente unos 16 centímetros de largo, más o menos, me corro y sigue como su camino. Pero esa ballena era como que estaba en el deshielo y como que retrocede y se sube como a la montaña y se baja de nuevo. Sí, la otra vez soñé que estaba en la casa, llegaba lo de mi abuela, pero también, antes de eso, de llegar lo de mi abuela, había una ballena tipo, tipo onda, la de liberen a Willy, ¿sí? También, pero esa vez estaba más cerca yo de la ballena, la alcanzaba como a abrazar. Pero esta vez, no, en el sueño me dio mucho miedo porque eran muy grandes las ballenas y es raro porque nadie sueña con ballenas. Y después historias paranormales tengo cientas, cientas, cientas. Quería saber si es normal tener tantas historias paranormales y no solo en un solo lugar, sino en donde vaya, después de un tiempo, se empiezan a sentir cosas. Y quería hacerle una consulta, ¿hay posibilidad de uno saber del futuro de uno? Si uno puede acceder, no sé, a la borra de café, ¿es cierto o es una posibilidad de eso? Muchas gracias, hasta luego. Son varias preguntas, pero yo me quedo con el sueño con ballenas, sueño con ballenas. A mí me vino un tema de Soda Stereo que decía Cerati, sueño con telaraña, hacer otra cosa, ¿no? Pero en este caso abría el mensaje hablando de sus sueños con ballenas, Antonio. Sí, para poder responder todo lo que dijo tengo que dar una conferencia. Pero primero, voy a plantear lo siguiente. Sí, fíjense, siempre el sueño hay que analizarlo en un contexto. Entonces, las ballenas, ¿dónde viven? En las aguas, en las aguas profundas, en los mares, en los océanos. Entonces, aquí las ballenas hay que interpretarlas como contenidos que están en el psiquismo inconsciente, simbolizado por el mar, por el océano, por las aguas, y esas informaciones, esos contenidos del inconsciente están pugnando por salir a la conciencia. Por eso también el oyente dice, me da miedo. Y sí, porque hacerse cargo de lo que uno lleva en su psiquismo inconsciente, su psiquismo profundo, sí, sí, asusta un poco hasta que te haces cargo de eso. Ahora, no es que haya sueños normales, soñar una cosa, sueños anormales, los sueños, sueños son. Es decir, los sueños no son ni normales ni anormales, son naturales. Y cada sueño simboliza algo que uno tiene que interpretar. En este caso, querido oyente, ahí hay una cantidad de cosas de tu psiquismo profundo, emociones, sentimientos, historias vividas en otras épocas de esta encarnación, por supuesto hablo, que están pugnando por salir a la conciencia, que están reprimidas, censuradas, aparecen a través de la simbología de esa enormidad que tiene la ballena, y por otro lado, esa cosa silenciosa, distante, que también tiene la ballena, pero a su vez, cariñosa que tiene la ballena. Otra cosa que quería decir a la pregunta, ¿es posible que alguien tenga tantos fenómenos paranormales? Fenómenos paranormales le ocurren a todo el mundo, a todos. Lo que pasa es que a algunos le prestan atención, como debe ser el caso de nuestro oyente, y la mayoría de la gente no le presta atención. Después a lo sumo dice, ¡ay sí, mirá, se cumplió, pasó tal cosa! Otra cosa que nos preguntaba, las técnicas mánticas de adivinación existen, por supuesto. Ahora, lo importante es consultar a un adivino, un paragnosta, a alguien que realmente tenga las capacidades. Pero eso es en todo igual. Si llama a un plomero a arreglar la plomería de casa, la cañería, que sea, no un chanta, que sea un tipo especializado. Bueno, como en todos lados, pero sí, sí, por supuesto, que el fenómeno parapsicológico de precognición nos demuestra que se pueden conocer cosas del futuro antes que sucedan. Por lo que me cuenta mi señora, mientras yo estoy durmiendo, hay noches que hablo mucho, que hablo en un idioma raro, que no entiende, que me río, que tengo una risa, que hablo cosas que no se comprenden. Después, una noche, me pareció que me sentía todo un roscado entre las sábanas y las mantas, y me despierto, no había luz, toco la tecla del interruptor de la térmica, levanté la térmica y vino la luz, y cuando miro la cama, estaba la cama hecha del lado donde yo estaba durmiendo, como si no me hubiera acostado todavía, y mi señora tapada todo bien, y del lado mío, como si yo todavía no me hubiera acostado. Y sin embargo, se hacía como cuatro horas que estaba durmiendo. Bueno, varios fenómenos, ¿no? Extraños. Claro, y todo de índole parapsicológica. Estas cosas ocurren, sobre todo, más todavía, en los momentos del sueño, el estado crepuscular, porque ahí se pierde la conciencia, y entonces todo ese psiquismo inconsciente aflora, actúa sobre lo parapsicológico, y puede producir fenómenos como los que dijimos recién. Más allá de eso, una opinión mía para el oyente, mejor que siga hablando en un idioma que no se le entiende, porque por ahí se le entiende, y eso termina en un divorcio, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Tengo la última, consulta de la noche para Antonio Laceras en vivo. Vos podés mandar la tuya, 11 27 84 107 3. Hola Héctor, buenas noches, comandante. Hola, yo soy Denise, y tengo una consulta para el doctor Laceras, es sobre un sueño, esto pasó hace como 6 años, me pasó a mí, a un amigo y una amiga. Éramos, bueno, los tres éramos muy unidos en ese momento, y nos pasó de soñar, tener dos veces, o el mismo sueño, digamos, pero cada uno, o sea, el mismo sueño, muy muy parecido, siempre pasaba lo mismo, y lo tuvimos, ponerle, en un mes, hace 6 años, pero dos veces lo soñamos cada uno, y siempre tenía el mismo final. La cosa era que, por ejemplo, mi amigo soñaba con que él estaba en un, uno de los sueños era que él estaba en un tren, y que él veía que no iba a chocar ese tren, otro tren, y que de repente él sabía, porque sí, que había un nene en unos vagones más atrás de donde él estaba, y que tenía que rescatarlo sí o sí. Entonces salía corriendo a buscar al nene, que él no lo había visto nunca en su vida al nene, y cuando abría la puerta, por ejemplo, para pasar al vagón donde estaba el chiquito, el tren chocaba, y bueno, él se despertaba súbitamente. El segundo sueño que él tuvo fue parecido, él estaba en el asiento acompañante de un auto, y de repente lo chocan ese auto en una intersección, y él se levanta, él como que queda medio inconsciente, cuando se levanta, bueno, ya no había nada, estaba solo en el auto, él se baja, y recuerda que atrás había un nenito, el mismo nenito, que le pasó del sueño del tren, y que él tiene que bajarlo. Entonces se baja el auto, intenta abrir la puerta de atrás, digamos, de la parte de atrás del auto, y el auto se empieza a prender fuego, y estaba muy fuerte, muy fuerte, o sea, se estaba quemando, digamos, la mano, cuando intentó, cuando estaba a abrir el auto, y en cuanto estaba aflojando, digamos, la puerta, y bueno, podía recién abrirla, el auto explota, y él se despierta. A mí me pasó lo mismo, yo soñé con que estábamos en la estación de tren de donde yo vivo, y había un atentado terrorista, los trenes no paraban, pasaban muy rápido los trenes, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y había mucho fuego, mucha gente, mucha confusión, la gente corría, y de repente yo entro corriendo a la estación, y lo veo a mi amigo parado, intentando salvar a un nenito, que era rubiecito, como de nueve años más o menos, era la misma descripción del nene que él había visto, o sea, que él pensaba que había visto en su sueño, y en cuanto lo estaba por salvar, digamos, agarrarlo, sacarlo del lugar donde había fuego, se explota todo en la estación, y bueno, nada, me despierto. Lo mismo pasó de nuevo en otro sueño muy parecido, donde estábamos escapándonos, estaba yo, estaba mi amigo, y estábamos intentando escaparnos de un edificio, que se estaba prendiendo fuego, y él me dijo, no, tengo que sacar a un nene, que estaba en la cocina, por ejemplo, en el segundo piso, y cuando va corriendo a buscar al nene, lo mismo, se cae el techo, y no nos podemos comunicar más, y después se prende todo fuego, y yo me tengo que ir del edificio, y me despierto. Y mi amiga soñaba lo mismo, tuvo un sueño muy parecido al del auto, digamos, y otro más que yo ya no recuerdo, pero también era muy parecido a los que yo ya conté previamente. Nada, mi pregunta es, ¿qué significan esos sueños que tuvimos los tres al mismo tiempo? Eran dos cada uno, y bueno, nada, me llama mucho la atención. Bueno, saludos a todos los bienveneros que escuchan la radio, está buenísima, disculpen por el audio un poquito largo, nada, saludos. Tras noche paranormal. Gracias por darnos tantos detalles, ¿no, Antonio? Sí, primero, señalar que el sabio suizo Carl Gustav Jung, que tanto trabajo hizo en el análisis e interpretación de los sueños, le llamó a estos casos, de los cuales él tuvo unos cuantos entre sus consultantes, los llamó sueños en paralelo. Dos o más personas sueñan, incluso la misma noche, el mismo sueño, o un sueño tan parecido que es prácticamente el mismo. Aquí caben dos opciones. Una, que se haya tratado de una transmisión telepática, y que entonces, por telepatía, una persona en particular sueña, y los otros acompañan el mismo sueño. Esa es una opción. La otra opción es, dejamos la parapsicología de lado, entramos en la psicología, que se trate de dos o más personas que están atravesando situaciones de vidas similares, que además se conocen, se tratan entre sí, comparten el trabajo, el estudio, el club a donde van a practicar el deporte, hay una interrelación importante. Entonces, si esas personas, dos, tres, las que sean, están atravesando situaciones personales similares, es altamente probable que también tengan sueños similares. ¿Por qué? Porque los sueños siempre se manifiestan en torno a cosas que tengan que ver con la vida que uno lleva adelante. Por ejemplo, acá en este caso estamos hablando de un niño que hay que rescatar, estamos hablando de una propiedad que se incendia, estamos hablando de una estación, con demasiadas simbologías que debiéramos atribuir a queridos amigos que han soñado esto, ustedes están con una enorme necesidad de cambiar la forma de vida, ustedes están transitando un momento de la vida en que aparece un niño interior que hay que rescatar, ahí está, en peligro, una personalidad que hay que modificar, porque el edificio se está quemando, una estación, que es el lugar a donde uno llega y desde donde uno se va, es decir, una simbología de transformación, está lleno de esos símbolos. Ahora, no podemos hacer una interpretación precisa y concreta, porque como decimos siempre, hay que conocer al sueño antes de su historia de vida, pero lo que sí digo, es que todos los aspectos que aparecen en estos sueños, son símbolos de transformación. Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras en vivo en esta super noche de jueves, como siempre, un éxito rotundo, el próximo jueves vamos a volver en vivo con más consultas que pueden ir enviando, pero ¿cómo hacen para encontrarse con vos directamente, Antonio? Bueno, mis datos están en mi web, www.antonio-laceras.com, ahí está mi mail, el teléfono, están los libros que he publicado, los cursos que estamos dando a distancia, todos los cursos a distancia, para gente de la Argentina o del exterior, y también las investigaciones, incluyendo estas interpretaciones de los sueños que interesan mucho, ahí eso es www.antonio-laceras.com, y en las redes sociales, bueno, en Twitter, arroba Laceras Antonio, arroba Laceras Antonio, en Instagram figuro como A Laceras 1, A Laceras con el número 1 al final, y mi página en Facebook, Antonio Laceras, Antonio Laceras, y estamos todos encontrados. Sí señor, Antonio, te mando un abrazo grande, que tengas un super fin de semana, y nos estamos escuchando el próximo jueves. Exactamente, pero no puedo terminar este diálogo, ya que no nos vamos a hablar hasta el jueves que viene, al aire, porque como amigos nos reunimos siempre, este domingo es 13 de junio, Día del Escritor, así que ya me adelanto a todos los colegas escritores, muy feliz día el domingo 13 de junio. Bueno, el domingo te saludamos entonces, atentos todos a las redes también, porque te veo siempre muy activo los fines de semana, para interactuar ahí también en tu día. Por supuesto que sí, luminoso abrazo para todos, luminoso abrazo. Abrazo para vos también, Antonio Laceras, el maestro en vivo con nosotros, en esta super noche de jueves, che, falta un montón, quédense con nosotros, te gustaron las preguntas y las respuestas, bueno, envía la tuya, 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3. Bebana, Bebana, Bebana Radio punto com, Bebana Radio punto com, porque ahora, tu celu es la radio. Señoras y señores, llegó el momento, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retronumeral, trasnoche paranormal, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retronumeral, trasnoche paranormal. Si quieren ayudarnos, pueden comprar su rifa bebanera, el lunes 28 de junio, sorteamos una máquina arcade, de zona arcade multijuegos, la quinta máquina arcade, que puede ser tuya, querés comprar tu rifa bebanera, y de paso ayudás a la trasnoche paranormal, mandame un mensaje de WhatsApp, Héctor, quiero la rifa bebanera, Héctor, quiero el arcade, al 11, 27 84, 107 3, mándamelo ahora, Héctor, escribí la palabra arcade, y yo te mando el link de la rifa, 11, 27, 84, 107 3, 11, 27, 84, 107 3, suban el volumen, historia central retro, en el aire, esta es, la historia real de, la maldición, de la muñeca de losa, en el sótano de la casa, de una pudiente, y tradicional familia, de Bahía Blanca, se guardaría, en un arcón, envuelto con paños, directamente traídos, de la santa sede, una extraña muñeca de losa, protagonista, de un oscuro destino, diabólico, escrita por Fernando Quiroga, para la nueva, para cuando estaban dando, la última ronda de vigilancia, ya pasadas las 11 de la noche, del 4 de septiembre de 1978, en el antiguo Iagún Eniesto, cementerio Colina Doble, en la ruta de acceso a Punta Alta, algunos aseguran, tal vez por los tiros, oídos a lo lejos, que los conscriptos, habrían vaciado cargadores, sobre una figura de hombre, que con una hazaña irreverente, habría estado desenterrando, mientras hablaba incoherencias, un féretro antiguo, como estas leyendas, generadas a oídas, rebalsan de imprecisiones, lo único que tenemos, es la construcción popular, como columna vertebral, de lo probable, lo cierto, es que se dijo, que un médico foráneo, que había enloquecido, aseguraba tener que ir a desenterrar, a lo que lo llamaba, sin descanso, la historia, asegura que, tras el cuerpo abatido, del galeno, los colimbas, aún con las armas humeando, encontraron en el cajón abierto, un cadáver, abrazando una muñeca de losa, espeluznante, tenía como si fuese pelo real, asegura un suboficial retirado, cabo en aquel entonces, quien llegó a verla días más tarde, en el puesto principal de acceso, a la base naval, decían que el jefe de base, no quería saber nada con esa cosa, y que pidió que se la lleven, imagínense el julepe que nos llevamos, cuando vimos, que venía a llevársela a un cura, encima, cayó manejando un auto negro, tipo limosina de velorio, jovencito, un galleguito con sotana larga, creo que de una familia muy importante, de apellido Escrivá, y que cuando bajó del auto, y entró a la oficina de la policía, de establecimientos navales, comenzó a perseguinarse, y llenar de agua bendita la caja, donde estaba la muñeca, ya desde su origen, si es que alguien puede datarlo, con algo de precisión, como en su actualidad, sí, sépanlo, sigue entre nosotros, la muñeca de losa, y su extraña e irreverente historia, siguen acechándonos, como el estropajo olvidado, en aquel rincón oscuro, por el que nunca queremos pasar, el mundo sobrenatural, parece ser soberano, de una trama fuerte, como el hierro, e imperecedera, como la piedra, a lo largo del siglo XX, en varias oportunidades, vemos en nuestra zona, la incidencia, tal vez, deberíamos decir, aparición, aunque suene demasiado pretencioso, de la muñeca de losa, este relato, que comenzó, con la narración, del desenterramiento, de la época, de la dictadura, puede iniciarse, desde más atrás, en realidad, sin pretender apelar, la técnica del raconto, sepan que el evento, anteriormente descripto, es quizá, uno de los más recientes, en el diabólico, ministerio, del objeto conjetural, investigando, llegamos a Beca, y Samuel Herdinson, quienes aparentemente, en 1938, la habrían adquirido, él, coleccionista avesado, había hecho construir, una cuna, de la misma losa, de la construcción articulada, dos años después, por circunstancias, que aún se desconocen, el matrimonio, aparece muerto, peritaron, más de 30 puñaladas, en el cuerpo, de cada uno, en la casa, todo estaba intacto, hasta la caja fuerte, que estaba abierta, y todo el dinero, en su lugar, según, dieron fe, su socio, y varios policías, este primero, Romualdo Bolliani, estuvo en el lugar, aparentemente, momentos antes, de la masacre, le había entregado, todo el dinero, de la recaudación, de los negocios, que llevaba, hombre de su confianza, además de amigo, había sido acompañado, como cada tarde, para tal fin, por dos policías, quienes, a las dos cuadras, de salir del edificio, junto a este, y tras despedirse, después del deber cotidiano, fueron alertados, por una patrulla, que iba en dirección, al departamento, de los Henderson, un llamado telefónico, de una vecina, denunció la locura, recientemente, acaecida, en el camino al lugar, un joven muchacho, con la cara, fuertemente picada, de viruela, así constó, en el reporte policial, con toda su ropa, llena de sangre, corría, con la muñeca, en brazos, mientras se espumaba, por la boca, y profería, ilegibles, alaridos guturales, el crimen horroroso, al tratarse, de una situación, inexplicable, y que de trascender, podría, incluso, poner bajo el manto, de sospecha, de la policía, que se transformó, en información, clasificada, el muchacho, de apellido, Ibar Wengoitia, se suicidó, ese mismo día, horas más tarde, en su reclusión, de tránsito, arrancándose las venas, con los propios dientes, la muñeca, aparentemente, sin mácula, después de todo, este ajetreo, fue entregada, a la familia de Beka, la mujer asesinada, su sobrino, Dalmacio Schmid, militar de carrera, único heredero, de los Hardingsen, y parte, de los oscuros militares, que dos años, más tarde, derrocarían, al presidente Ramírez, de todas formas, Schmid, no llegaría, a presenciar, el movimiento golpista, cuatro meses, más tarde, se suicidaría, en una dependencia, del departamento, de polvorines, de Puerto Belgrano, el dato, que este cronista, recibe, de fuente directa, es que su hermano, Roberto Schmid, con la activa, complicidad, de un capellán franquista, legítimo, representante, del Opus Dei, se hizo cargo, de los negocios, de su hermano, y entre otras medidas, que incluyeron, la bendición, de todas las pertenencias, del muerto, sin dilación, mandó, a enterrar, la muñeca, en tierra bendita, aprovechando, el deceso, de Amanda Fumagalli, amante, de su hermano, extrañamente, fallecida, de una repentina, complicación, coronaria, la muñeca, fue depositada, en el féretro, después de una ceremonia, extensa, de bendición, y exorcismo, a partir de ese momento, representantes, no identificados, del organismo religioso, en Bahía Blanca, custodiaron, la tumba, medida, que se relajó, en la dictadura, iniciada en 1976, cuando Juan José, Sussini, aparentemente, un médico, de la Armada Nacional, que habría enloquecido, fue quien, desentarró el cajón, y murió, acribillado, en el acto, en esos instantes, según un secreto, a voces muy fuerte, en esta ciudad, el Opus Dei, habría tomado control, en forma directa, del temido objeto, en un documento, oportunamente filtrado, por una aguerrida, organización, laica española, cuya denominación, mantendremos en reserva, con el nombre, en clave, de Malmstrom, se puede leer, la muñeca de losa, pertenece, a un espacio bastardo, de culto satánico, que habría sido, un desmembramiento, de la Golden Dawn, en Inglaterra, en 1897, y varias, de las entidades espirituales, identificadas, por Johan Vargas, en 1907, Belzebú, Belial, podrían estar alojadas, en el adminículo, de Porcelana, cuatro tentativas, de destrucción, tuvo el objeto, todos ellos, fueron desbaratados, por hermanos, miembros de la organización, en cuestión, quienes, en conocimiento intrínseco, de la devastación, que esto produciría, por la liberación, de las entidades oscuras, optaron por buscar, y aislar la muñeca, a diferencia, de lo que se cree, el Opus Dei, no pretende, resguardar, a los fieles, de los espíritus alojados, sino, liberarlos, con un conjuro, cifrado, del Maleus Maleficar, que redirecciona, la voluntad, de los demonios, para servicios, propios, hoy, 19 de octubre, de 1979, al momento, de la redacción, del presente documento, en pleno proceso, de transición, democrática, dejamos constancia, en el capítulo 34, de la foja 21, de nuestro documento, capitular, que la muñeca, de losa, podría hallarse, en posesión, de autoridades, del Opus Dei, de la ciudad, de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, como fuere, y claramente, se deja constancia, en este documento, la muñeca, de losa, estaría aquí, en Bahía Blanca, en manos, del sector, más radical, de la ultraderecha, católica, a nivel mundial, nos dará, tranquilidad, en esta oportunidad, decir, que estamos, en manos de Dios, y algo más, dicen, que no fue, el único objeto, que guarda, esta maldición, cuidado, si en tu casa, hay alguna, de estas muñecas, u objetos, de porcelana, que heredaste, de alguna tía, madre, o abuela, cuidado, porque también, ahí, puede estar, encerrado, el mismísimo, demonio, esta historia, es regal, es regal, lo pegamos, un ojo, lo pegamos, un ojo, no, lo pegamos, un ojo, hoy, lo pegamos, un ojo, que miedito, tras noche, paranormal, paranormal, que semanita, que empezamos a cerrar, gracias por el aguante, de siempre, gracias por estar ahí, gracias de verdad, mañana descanso, maratón de historias, en Bebana Radio, mañana, programa especial musical, aquí en Concepto 95.5, sábado y domingo, descansamos, nos vemos el lunes, pueden maratonear la trasnoche paranormal en Spotify, y pueden suscribirse, para escucharnos el fin de semana, para escuchar los programas viejos de 2019, 2018, 2020, y para ayudarme a seguir al aire, www.bebanaradio.com barra, me quiero suscribir, ya me voy para canal 26, para la trasnoche 26, pero antes, algunas palabras, no vivas dando tantas explicaciones, tus amigos no las necesitan, tus enemigos no las creen, y los estúpidos, no las entienden, vos no brillás, vos deslumbras, si podés soñarlo, podés hacerlo, cada persona que conoces en la vida, es como una hoja que enriquece tu árbol, muchas se sueltan con el viento, otras, no, se desprenden, jamás, controla tu mente, olvida tus límites, nutrí tu cuerpo, sentí tu fortaleza, toma el riesgo, alcanza tus metas, noquea a tus miedos, cultiva hábitos, ignorá lo negativo, ¿asumís, este reto? No cambié, solo aprendí, y aprender no es cambiar, aprender, es crecer, chau, buen fin de, trasnoche paranormal, trasnoche paranormal, de lunes a viernes, a las diez de la noche, a las diez de la noche, la noche paranormal, aguanten, trasnoche paranormal, te escucho todas las noches, me llevo ansias, la verdad está muy buena la radio, ministra imagina, que era el, que era el, la verdad está realmente marcado, Gracias por ver el video.